Esta es la historia de bebé Mario y de Yoshi. Una historia que ocurrió hace ya muuuuucho tiempo. Una cigüeña se apresura a través de la claridad del alba. En su pico lleva a un par de bebés. De repente, algo aparece entre las nubes. Dirigiéndose velozmente hacia la cigüeña. ¡Eh, tú! ¡Esos bebés son míos! ¡No puede ser! Tras arrebatarle a uno de los bebés, la criatura desaparece en la oscuridad de la que provino. En medio de la confusión, ninguno de los dos percibe que uno de los bebés está cayendo al mar. ¡Qué desgracia! Mientras tanto, en la isla de Yoshi, hogar de los Yoshis, luce un sol brillante ideal para dar un paseo. De repente, como lluvido del cielo, un bebé cae en su lomo. Afortunadamente, el bebé parece encontrarse bien. ¿Qué? ¿Ha caído algo más junto al bebé? Echemos un vistazo. Parece un mapa. ¿Lo estaría usando la cigüeña? Yoshi está desorientado y no sabe qué hacer. Por eso, decide ir a contárselo a sus amigos. Kamek, el malvado Majikupa que raptó al bebé, envía de inmediato a su horda de sapos cuando descubre que ha perdido a uno de los bebés. Mientras tanto, Yoshi vuelve junto a los otros tan tranquilo. Totalmente al gen o al peligro que le acecha. Las fuerzas de Kamek están registrando la isla al fondo. ¿Llegarán los dos bebés junto a sus padres sanos y salvos? ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Jake. Aquí estoy otro día más empezando un nuevo Let's Play. He terminado Super Mario World, así que estoy empezando Yoshi's Island. Como veis, estoy jugando Yoshi's Island Super Mario Advance 3 porque estoy jugando la versión de Game Boy Advance porque hay la diferencia de la versión de Super NES en que tiene 7 fases extra, ¿vale? Por eso la estoy jugando. Entonces van a ser episodios de lo típico, de 10-15 minutos y es otro Super Mario. El Yoshi's Island nunca ha jugado, ¿vale? Más que las dos primeras fases. De hecho, jugué cuando probé el juego hace una semana o así para ver si funcionaba. Probé las dos o tres primeras fases y no he jugado más. Así que... No sé por qué el menú está en inglés, el resto está en español. ¿Single player? Eh... Y también la vocecilla. ¿Puedo jugar al Mario Bros? ¿Salva pantalla? ¿No? ¿Auto salva pantalla? Y aquí está el Mario Bros. No sé cuál es. Si el 3 o algo, da igual. Y... ¡Let's go! Vale, aquí veis. Esta es la isla de los Yoshi's. Así que... Creo que no hay nada más. No sé. Vamos a avanzar. Como veis, tengo... Este es el que ya había jugado. En el número uno. Vamos a borrarlo rápidamente. ¿Seguro? Fuck yeah. No hace gracia que me lo borra. Y... Vamos a jugar. Vamos a ver qué dice aquí en esta animación con todos los Yoshi's de colorines y bebé Mario. Se supone que es eso. Esto es cuando Mario era pequeño y Bowser quería matarlo para que no le causara, me imagino, problemas en el futuro. Bienvenido a la isla de Yoshi. El paraíso de los Yoshi's. Todos están confusos por el bebé que ha caído del cielo. Aquí lo bueno es que puedo darle el espacio y todo va muchísimo más rápido. Un momento, el bebé sabe en qué dirección hay que ir. Su instinto debe de decirle dónde se encuentra su hermano. Los Yoshi's deciden llevar al bebé sobre sus lomas haciendo turnos. Y ellos no saben que tiene un hermano. Y así comienza la nueva aventura de los Yoshi's y de bebé Mario. El primer capítulo es la introducción y los primeros niveles, ¿vale? Para que sea unos 15 minutillos. La introducción me ha llevado unos 5 minutos. Pero bueno, yo creo que la introducción me ha quedado bastante piquilla. Y ahí está el Yoshi. Bienvenido a la isla de Yoshi. Y este es el primer nivel. Vale, este juego se puede 100%ear, ¿vale? Pero no lo voy a hacer. Para 100%earlo tienes que coger todas las flores que hay. Que son 5 por cada nivel. Las estrellas y monedas rojas, ¿vale? Así 100%ear, que es un verbo que yo me he inventado. 100%ear es el nivel. Pero sin embargo, no lo voy a hacer. Vale, porque me podría morir. Esto, si le doy abajo creo huevos, que luego los puedo lanzar así. Y también puedo mantenerlo, ¿vale? Si de arriba lo mantengo. Y si le aprieto la L, mantengo el botón. Así que en verdad está bien. Y si le doy abajo, lo dejo. Y le puedo dar a las cosas esas. A ver si consigo una moneda roja. Para que lo veáis. Esto simplemente te dice que si mantienes apretado la A, puedes mantenerte en el aire. Quiero ver si consigo una moneda roja. Para que veáis. Las monedas rojas son unos hijos de perrilla. Porque las monedas rojas están escondidas en las monedas normales. Ahora los vais a ver. Bueno, ahora no. Porque este creo que no es el primer nivel. Esto es lo que lleva al primer nivel. ¡Ey! Ya que estoy, quiero coger las monedas. Me encanta cómo hace Yoshi. ¡Uy! Casi me da. Y muy bien. Yoshi y Sarilan, ¿vale? Son 6 mundos. Ahí está Luigi al final. No sé si después habrá más. Los 7 niveles extra. Y nos metemos en el primer mundo. Cada mundo tiene 8 fases. Y las estrellas, no sé qué son. No sé si se consiguen abriendo, o sea, desactivando el tema por conseguir más puntos. La verdad es que no lo sé. Puede que sí. Pero si es así, pues lo haré ya off screen, ¿vale? En pantalla no lo voy a 100% porque me puedo morir. Pero si no, ya jugaré yo tranquilamente. Y con save states, incluso por si me hacen falta. Y así lo hago más rápido. Porque en serio, si no me puedo morir. Y a ver si consigo una moneda roja. A ver. Crear huevos, vale. Vale, sí. Ya tengo 4 huevos. Suena raro decirlo de crear huevos. Creo que solamente puedes tener hasta 5 huevos. Si creas más... No, 6. Si creas más, desaparecen, ¿vale? Pero puedo tragármelo todo. Incluso puedo soltarlo y muere cuando se están rondando. Estas son las flores, ¿vale? Si consigues 5 y ganas una vida, ¿vale? Y sumas puntos además. No sé cuántos puntos tienes que tener al final. Y este de aquí. Lanza huevos. Pulsa R. Sí, pulsa R. Un huevo. Vale. A las interrogaciones hay que lanzarle los huevos. Otra vez tengo los dedos mal puestos. Siempre me pasa. Eh... A las interrogaciones estas, ¿vale? Porque al hacerlo... A veces desbloquean cosas. Desbloquean pasos o desbloquean vidas. No sé. Está gracioso. Y a ver si consigo... ¿Veis? De repente salen monedas rojas. Ahí de la nada. Y esas necesitan las 20, ¿vale? Y... No le he matado, ¿verdad? No le he matado. ¿Dónde estaba? En fin. Ya se me ha ido. Y... De igual. Ey, puedo hacer esto. No sabía que podía hacerlo varias veces. Puedo mantenerme bastante tiempo en el aire. Vale. Es bueno saberlo. Vamos a ver si está otra vez el bicho ese. Si viene por aquí. Para correr, no. Para correr es simplemente mantener pulsado el botón de correr. El botón de andar, ¿vale? No... No corres... No es que tengas que mantener ningún botón apretado para correr. Y estos bichos pues necesitas matarlos así. No, fácil. No... No hay ningún problema. Es para... Esto necesita... Hay tuberías también. Para coger esas florecillas. Ya os he dicho que el primer nivel lo jugué y lo cien por cien, ¿eh? La roca chomp. Muy bien. Me alegro por la roca chomp. Y... ¡Ja! Muere bicho. Perra. Esto es para coger todas las monedas, pero... Si haces así, pues vas cogiendo... Vas cogiendolas todas. ¡Eh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere todas! Vale. Y... Eso. Creo que la tenías que empujar de todas formas porque si no... No podías... Aquí bastantes monedas rojas. Porque si no, no podías salir después de... De la fase. O sea, de esta zona. O coger unas estrellas o algo. No me acuerdo. ¡Ah! Sí, me gusta muy bien. Y... ¡Ah! Esto era... Si conseguía meter un huevo ahí dentro, creo que era... ¡Uh! Vale. No me acuerdo cómo se metía. O yo meterme ahí dentro. No. Era metiendo un huevo dentro, creo. A ver. Si conseguía... ¡Ah! Vale. Esto era así. Vamos a... Ponerlo abajo. Ahí apuntando abajo. Y... Ah, vale. Me he equivocado de botón. Vamos a ponerlo otra vez abajo. Y... Y ahora sí. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Eh... Es difícil. Es difícil, ¿vale? Bueno, no... Probablemente no sea difícil, sino simplemente yo que soy... Que soy manco. Ahora. Y entonces te suelta estrellita. Como estas son estrellas, cuantas más tengas creo que también da más puntos al final. Y estas estrellas, eh... Solamente puedes acumular hasta 30 estrellas, ¿vale? Y es el tiempo que Mario puede estar, eh... Sin tocar a... O sea, sin tocar a Yoshi, ¿vale? Entonces cuantas más tengas, obviamente mejor. Y aparte porque te dan puntuación. Y... Florecilla. Ya tengo tres. ¡Ah! ¿Veis? Esto es lo que pasa. ¡Que sí! ¡Pero déjame salir! Vale. ¡Ah! ¡Oh my dog! Menos mal que he cogido las estrellas esas. Yo ese siempre suele estar... Mario siempre se suele quedar cerquita. ¡Déjame moverme! No, al final me moriré en la primera fase. Sería un poco triste, la verdad. Y... ¡Otra vez! ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my! No, moriré. Al final moriré. Lo que quiero es coger al bicho ese... Para tener un huevo. Pero es que si encima me muero por lo manco que soy... Pues no tiene gracia. Vale. Y... Cogemos esa de ahí y... Las moneditas estas. Muy bien. Me hace falta matar al bicho ese. Creo que yo estoy también además cerca del final de la fase. Aquí es un sitio en el que no paran de salir bichos. Gracias por las estrellas realmente me hacían falta. Después de ser tan manco. Las estrellas desaparecen como veis después de un tiempo así que tened cuidado. No vayáis a perderlas. ¡Vamos! Aquí salen... ¡Oh! Vale. Aquí salen hasta que... Hasta que ya no puedas más. Hasta que tengas los 6 huevos. Entonces dejan de salir bichos. Vale. Ya tengo los 6. Ya dejan de salir. De todas formas siempre estaba el bicho ese. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ahí casi! Hay que tener cuidado de veces que estas cosas quedan rápido porque como veis acaban desapareciendo. ¿Vale? O se van por arriba o se las lleva un bicho volador. Un bicho volador... Y cosas así. Que me falta una... Eh... Eso. Me faltaba una moneda. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay! Pero... ¡Ay! ¡Una vida! ¡Qué bien! Creo que tengo 100... He conseguido 100 monedas, ¿no? Si consigues 100 monedas te darán una vida. A ver si es suerte y... ¡Ja! Y he conseguido la vida esta por tener... ¡Oh! Me siento inútil por conseguir todas las monedas. Y encima me echa hacia abajo, ¿sabes? ¡Vamos Mario! ¡Mario! ¡Deja de llorar bonito! Vale. Esta es la primera fase. Debo decir que en la primera fase cuando jueguen no me tocaron ni una sola vez. Es verdad. Y yo creo que el problema es por estar hablando. ¡Ey! Hago un culetazo, ¿no? A ver qué hice aquí. En cada fase, sí. Vale. He hecho un culetazo, ¿no? ¡Ey! Hago un culetazo. ¡Mola! Y esto mata a todos los bichos. ¡Ja! Pringada. Y ya he cogido todas las monedas, así que... ¡Oh my dog! ¡My dog! Vale. Este no se movía yo. Quería hacerlo rápido. Sí, pero ya no tengo 30 estrellas. Así que no voy a poder conseguir el máximo de... Si consigues las 5 flores, ¿vale? Tienes esto aquí. Se ven las 5 flores. Y tienes que entrar por delante a la fuerza. Y le das el bebé Mario a otro Yoshi. ¿Vale? En este caso al Yoshi Rosa. ¡Joshi Rosa! ¡Bien! Y... Y ahora vemos la puntuación de la fase, ¿vale? No sé si se desbloqueará con puntuación. No he conseguido todas las estrellas. Las flores es lo que más valen. Vale de cada una 10 puntos. Las monedas valen cada una 1 punto. Y las estrellas valen cada una 1 punto también. He conseguido 85. Son 8 fases. Lo máximo son 800 puntos, pero no sé exactamente... ¿Veis? Son 8 fases. No sé exactamente cómo va lo de las estrellas. Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga. Se lo agradeceré. ¡Ay, ay, ay! Ahí está la fase del chomp. ¡Del chomp! ¡Cadenitas! Me da miedito. Fase 1 a 2. Mira por donde pisas. Y tanto. Ahora vais a ver. Me da un poco de miedo. Empiezo con las... Con dos huevos, vale. Empiezo con los huevos que tenía antes. Y... ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Pues... Hay que tener mucho cuidado porque como te cajas encima te folla vivo. Ahí hay un par de monedas. Además que no sabes bien dónde va a caer. No sabes si va a caer en el mismo sitio o cómo. ¡Uy! Vale, parece que sí que siempre cae en el mismo sitio. Esto hay que hacerlo... ¡Joputa! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Digo Mario! Vale, ¿cuántas estrellas tengo? ¡7! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Y... ¡Chupar bichos! ¡Ay! ¡Mira! Puedo matarlos y saltos. ¡Chupar bichos! ¿Me da estrellas? No, no. ¡Ah! Te da estrellas si tienes menos de 10 o algo así. No sé. Este es el anillo de mitad de fase. Puede retomar el juego desde aquí. Y además te dan estrellas gratis. ¡Qué bien! ¿Y a ver qué dice aquí? Eh... ¿Te acuerdas? Para crear un huevo que sí, pesada. Y... ¿Una estrella? ¿Por qué ahí hay una estrella? En fin. Y este de aquí... No sé en verdad... Porque luego no puedo pasar. Es una cosa extraña. Eh... Y vamos a soltar una aquí. ¡Eh! Cojo las monedas con eso. ¡Ah! ¡Qué susto! Vale. Y... ¡Uy! Eh... Así cojo las monedas de arriba. Y esta de aquí... Muy bien. Vale, ya he conseguido todas las monedas. ¡Ah! Hasta lo he matado de vuelta. Y... No sé si... Voy a coger un... Un par más. Por si acaso. ¡Vamos! 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 Vale, ya está. Y... Vamos a ir a la parte de arriba. ¡Uy! Ahí ha habido una cosa rara. Vale. Esto de aquí... Esta parte de aquí me parece un poco fea. Porque hay mucho... Mucho tiempo de espera todo el rato. Por el tema de tener que salir de los sitios. ¿Veis? Aquí no hay nada. Por otro lado. Y se vuelve a cerrar. Y se vuelve a abrir. Y se vuelve a cerrar. Y eso es la única cosa que... Quizás le veo mal al juego. Pero vamos. Tampoco es que le vea nada malo. De momento lo que jugué me gustó. Y obviamente lo que he jugado ahora pues también me gusta. Y... Punto de guardado. Y ahora tengo 30 estrellas. Muy bien. Los puntos de guardado esos son bastante buenos. La verdad es que son una alegría. ¿Esto es lo del helicóptero? O... O... Ahora... No he visto lo que decíais. Esto es lo del helicóptero. Vale. Aquí tengo que correr. A ver. Porque si no llego al final. Vuelvo otra vez al principio. Y lo tengo que volver a hacer. Lo cual es un poco coñazo. Y ahí se queda Mario. Y voy con Yoshi. Manejando. Puedo ir cogiendo monedas. Ir cogiendo cosas. Ir cogiendo vidas que hay arriba. Y tal. Lo interesante es que no te golpeen. Sería lo suyo. Vale. Aquí... ¡Uh! Tres monedas moradas. Lo suyo es que no te golpeen los... Los enemigos. Porque entonces creo que... Que tardan más tiempo o algo. De hecho... He conseguido dos monedas. Pero por aquí no es. No. Eso es con Yoshi. ¡Ah! ¡Es ahí! Pues nada. Como veis volvemos otra vez. Y lo tienes que hacer así de hecho. Y vamos a hacerlo esta vez rápido. Volando. ¡Uh! Me he vuelto a pasar. Lo he hecho con espacio para ir más rápido. Y... Directamente. Ok. Y bajando. Bajando. Creo que he cogido todo lo que había ahí. No estoy seguro. Que hay aquí una flor. No siempre son tan fáciles de coger las flores. ¿Vale? Hijo de perrilla. ¡Ay! No, 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 no. Pero si tenía todas las estrellas. ¿Ves Mario? Mario bonito. Y... Vamos a coger esto de aquí. A ver si son estrellas. Con suerte sí. Y completamos otra vez las 30 estrellas. Hay que tener cuidado. Aquí vuelve a estar el chomp. ¡Oh! ¡Oh me! No me lo puedo creer. ¿Quieres continuar desde el anillo? Pues no toma remedio. No vemos cuando llegue justo al final de la fase. ¿Vale? Voy a pasar de hacer lo de la flor otra vez. No vemos cuando llegue al final. Vale. Yo vuelvo a estar aquí. Esta vez no me voy a caer con el chomp. Obviamente. Y... Lo siento por eso. Y me ha faltado una flor. ¿Qué flor me ha faltado? Si he cogido una. Probablemente en lo de la... En lo de la... En el helicóptero. Pero en el helicóptero he cogido una que no había cogido antes. En fin. Da igual. Ahora pasamos al Yoshi azul. Sin embargo vamos a dejar aquí este episodio. ¿Vale? Que ya son 16 minutos. En el helicóptero he tenido la introducción y dos niveles. A partir de ahora van a ser todos niveles y demás. Así que no os preocupéis. Y como he conseguido 4, veis 85. Igual que antes. Porque tenía todas las estrellas. Vale. Y... Que muy bien. Que me alegro. Y la siguiente es la tercera fase. ¿Vale? Creo que esta ya no la he jugado. Así que a partir del siguiente episodio va a ser totalmente blind. Así que... Lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Espero que os interese este let's play. Y nada más por mi parte. Así que... Bye.